Estamos ya pues que en plena acción a esta hora y queremos ver cómo es que tú puedes en cualquier ciudad de El Salvador degustar, desayunar con un exquisito pan artesanal, pan sabroso, pan delicioso. Les voy a mostrar. ¿Qué tal mi hermana? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va mi hermana? Muy bien, muy bien, muy bien aquí. ¿Cómo es que se llama la panadería suya? José Eliseo. Está en la colonia. Ahí viene el hermano. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo le va? Muchas gracias al señor bendicido. Por acá siempre. Con esta panadería somos vecinos en la ciudad de Usulután. Bueno, lo que quiero mi hermano es comprarle pan. ¿Para que hay un poquito? Sí, claro. Me va a dar una... Ah, mejor de este porque voy a desayunar con pan. Vamos a ver. Me va a dar una cora de este. Vamos a ver cuántas. Veamos cuánto conseguimos al día de hoy por un dólar. Vamos a ver. Aquí están. Qué bonito. ¿Desde como a qué horas, hermano, comienzan ustedes las labores? Desde las cinco de la tarde en la noche hasta las once. Y luego comenzamos desde las dos de la mañana hasta las... Aquí seguimos hasta como las ocho de la mañana. Qué tremendo. Vendiendo. Aparte, ¿qué haciendo? O sea, en la... Horneando. ¿En la madrugada se hornea? Se hace en la noche. Ah, en la noche. ¿Se deja trabajado ya? Se deja trabajado para que crezca. Luego se... Como es un horno artesanal. Ah, eso es importante. Es lo que les quería comentar. Por eso es que compro yo de esta panadería. Es que el pan sabe diferente porque es un horno artesanal. Es horno de qué? De... Como de barro, ¿es verdad? Sí. O sea, es un horno normal, así tradicional. Sí, es horno artesanal. Ajá. Y hay que dar fuego. Y luego hay que barrerlo, ¿verdad? Lo que queda en las brasas, hay que cerrarlo para que es caliente. O sea, eso es como a la una de la mañana, una y media. Luego dormir un ratito, otra vez a las cuatro, levantarse, hornear, sacar, embolsar y aquí estamos. Y yo que me quejaba con esto de atender la radio. No. Que me tengo que levantar, faltando cinco para las cinco, a prender los transmisores, a hacer limpieza, a hacer un montón de cosas. No, ya no, ya no, ya no, con esto no. O sea, y luego, es decir... Y bien fresco, porque no se atrope. Y eso les iba a decir. Y era bien fresquita usted y el hermano. ¡Qué maravilloso! Y esto ha sido de toda la vida. Bueno, ahora sí la vamos a comprar. Vamos a ver. ¿Qué me ofrece mi hermana? Este es pan, este, le llaman semita. Me da semita. Viejita. Viejita, denme una viejita. Este es pan de canela. ¡Ah, de canela! ¡Oh, qué bueno! Van tres coras, ¿va? Este es pan partido. Y pan partido. Y ahí estamos. Y este... Ajá, ese... Ajá. Ahí llevamos, ¿cuánto ya? Un dólar. Un dólar. Cortesía. Ah, cortesía. Mírenme, aquí está el dolarín. Vaya, pues... Ah, perdón. ¿Cómo? Cortesía pan de río José Liceo. No, no, de veras. Güey, yo me estoy echando aquí a la bolsa. De verdad. Amén. Mi hermano, bendiciones. Ya saben, visítenlos. Bueno, ustedes andan visitando en todo el pueblo. Miren qué bonito. Dios les bendiga. Bendiciones. Quiero decirles que no fue mi intención. Miren, qué bonito. Qué bonito, qué hermoso. Bueno, este... Yo bendigo a esta familia que se dedica a esta... Mira, pero todo lo que nos contaron es un trabajo de 24 horas para sostener una panadería. Guau, qué increíble. Estar trabajando pendientes. O sea, te digo, y como me dice la hermana, partiendo de esta experiencia, no, hombre, no hago nada yo. Increíble, increíble. Pero lo que quiero, los he traído hasta aquí, hasta el móvil, el automóvil, porque además ya estamos preparados. Aquí está el café, el más café. Así que vamos a tomar ya los alimentos. Eso era todo lo que quería contarles por el blog en este momento. Muchas gracias. Y si quieren, sigan viendo más videos como este y otros aquí en el canal. Suscríbanse. Estamos para servirles. Esto es Radio Variedades. Oscríbete. No, estáis. Si, pues... 개 no estáis.